Muy bien, el Ministerio Público ha puesto algo, ¿no? A ver, el Ministerio Público pone Cuarto despacho de la Novena Fiscalía Penal de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Fran Silva Romero, Anderson Méndez Tobar y Willy Alfonso Palacios por el presunto delito de secuestro agravado en contra de Lisette Cusqui-Louis ocurrido en Los Olivos, los intervenidos en flagrancia, además son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de tenencia ilegal de armas en agravio del Estado y por presunta tentativa de homicidio calificado contra Alexis Ramírez Zipan, agente de seguridad.